¡Largaron el clásico Estados Unidos de América! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado. Estreo Lapista, el 7, Navig Texan. Viene ganando terreno decididamente en busca los puentes de vanguardia. El número 9, Verbeno. Muy cerca de los punteros. Por dentro corre el 2, Chepatronki. Por dentro el 1, el fingido. Más atrás se viene desempeñando y ganando terreno por el 8 de la pista. El 8, Fuercash. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 500 metros. Y lo vienen haciendo con lucha en la delantera. Por el lado de Estreo Lapista vienen luchando el 9, Verbeno. Muy cerca de este corre el 7, Navig Texan. Gana terreno por dentro el 2, Chepatronki. Ha abierto la carga del 8, Fuercash. Descuentan los competidores los últimos 120 metros de carrera. Y en la vanguardia lo viene haciendo el competidor. Número 7, Navig Texan. Descuentan ya los últimos 50 metros para el disco. Lo hace el número 7, Navig Texan. La delantera ha seguido por el competidor. Número 8, Fuercash. Cruzaron el disco. 주crata. Pocatronki. Pocatronki. Número 8, Fuercash. Pocatronki. 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 Gracias.